Y es que los datos son contundentes aportados por la Diputada Nacional si analizamos los números económicos que se desprenden de la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de la Nación, donde según los datos anticipados de la EPA conocidos ayer, el número de parados se sitúa en 6.100.000 desempleados, lo que viene a ratificar el engaño de la nueva reforma laboral, que ha traído un millón de parados más en tan solo un año. En relación al número de parados, estamos ya en 6 millones de parados en nuestro país. Conocíamos estos datos de Eurostat la semana pasada, 6,1 millón de parados en nuestro país, en lo que nos decía este índice. Ayer conocíamos un adelanto o una estimación de lo que va a ser la próxima encuesta de población activa, la próxima EPA, que saldrá la semana que viene y que viene también a ratificar que el número de parados en nuestro país va a superar los 6 millones. Por tanto, en un año del Gobierno del señor Rajoy hay un millón de parados más en nuestro país. El que iba a ser el salvador de los desempleados de este país, aquel que se fue a las colas del INEM para decir cuando yo gobierne se acabará el paro, ha destruido un millón de puestos de trabajo en nuestro país. El efecto negativo que según los socialistas está provocando esta reforma laboral, se plasma también en la reducción de los salarios de los trabajadores en un 5%, con una caída del ahorro de los hogares españoles del 27%, además del incremento de los EREs en las empresas de un 70%. En cuanto a Ciudad Real, en el último año se han incorporado 10.000 parados más, situando la cifra de desempleados en 70.000, y todo gracias, decía Rodríguez, al cóctel Cospedal Rajoy. Además, casi la mitad de esos parados en Ciudad Real ya no están percibiendo ningún tipo de prestación, por lo que el PSOE ha solicitado de manera urgente que el Gobierno se pronuncie en cuanto a la renovación de la prestación de los 400 euros, cuyo plazo termina el próximo mes. Al principio de año hemos iniciado de nuevo una campaña para que el Gobierno prorrogue la ayuda de los 400 euros, que como saben es la única tabla de salvación que les queda a muchas personas. En nuestra provincia estaban percibiendo esta prestación de 400 euros, este mínimo de supervivencia lo estaban percibiendo en torno a 6.000 personas. Ha llegado a superar las 6.000 personas en algunos momentos las que estaban percibiendo estos 400 euros. Estos 400 euros pierden su vigencia en el próximo mes, y el Gobierno ha sido incapaz todavía de decirle a estas personas que tienen como única esperanza para poder vivir estos 400 euros si los va a prorrogar o no los va a prorrogar. La diputada insistía en que ya no hay excusas con lo de la herencia recibida, y exigen al Gobierno que inviertan el 1% del presupuesto del Estado para planes de empleo.